Bueno, el diseño de este casco tiene mucha historia. El primer casco que tuve tenía solo esta franja verde y la pinté en la casa de un amigo, que está por aquí, solo para darle un poco de color a un casco blanco que tenía, que fue el primero que tuve. Después cuando me fui a Europa, le quise poner los colores de mi bandera, el azul, que está por aquí arriba, el amarillo y el blanco, que ya estaba el blanco, ¿no? Bueno, y después tiene tres plumas. La pluma tiene una historia de que la primera vez que llegué a Europa, el mecánico que yo tenía me miró y me preguntó si no tenía cara de... ¿Por qué no tenía cara de indio? Y yo le dije que por qué tenía que tener cara de indio, me preguntó si en Uruguay éramos todos indios. Entonces, bueno, de ahí vino la pluma y de esa vez le dije, bueno, ahora sí soy un indio. Y bueno, después le fui poniendo una, dos, tres, cuando vamos subiendo de categoría. Y acá había un Speedy, que era que ya no lo habían puesto el último pintor del casco, pero bueno, lo tuvimos que sacar por razones comerciales. Así que bueno, está tapado aquí atrás, pero ya va a salir. Bueno, así termina el diseño del casco mío.